Ya no le compres a Bimbo. Esta es la razón. Mediante redes sociales se ha invitado a todos los mexicanos, incluso personas de otros países, que ya no se compre a Bimbo. Esta porque está aumentando sus precios, llegando a niveles nunca antes vistos. Y que en cambio, lo que deberías de hacer es comprarle a los panaderos locales. Sí, al panadero de la esquina, que incluso podría ser tu vecino, el cual vende a mejor precio. E incluso tal vez con productos de mejor calidad, o por lo menos sin ingredientes extraños y tantos aditivos. Y es que sí, en los últimos años, Bimbo ha estado subiendo sus precios. Pero hace unos días comentó que los iba a subir mucho más, esto por la inflación y el aumento sobre todo del trigo y el maíz. Y ahí es cuando la gente se dio cuenta que realmente los costos del pan de Bimbo eran muy altos. Y en las redes empezaron a hacer comparaciones de cuánto costaban los panes Bimbo y cuánto costaban los panes de los panaderos locales. Según las redes, Bimbo tiene precios de $14 hasta más de $20 pesos. Y en cambio, las panaderías locales son de $5 a $10 pesos. Es decir, la mitad o menos. Además, según quienes apoyan esta campaña, comprarle a los panaderos locales. Quienes también están sufriendo el aumento de precios, tanto en la manteca, la mantequilla, azúcar, en fin. Ayuda a la economía local. Es por eso que ha nacido la campaña. Ya no compres Bimbo y cómprale a los panaderos cercanos. Los mensajes dicen lo siguiente y seater. Bimbo anunció un nuevo aumento de precios. Y sí, todo está subiendo. Pero los costos de los productos Bimbo van muy por encima. Es por eso que es momento de cambiar. Apoya la economía local. Si quieres pan, compra con tu panadero más cercano. Ahora bien, sobre esto hay varios puntos de vista. En primer lugar, Bimbo es una empresa mexicana que ha trabajado a miles de personas. Pero, por otra parte, los panaderos locales también son mexicanos. Y todos juntos también han trabajado a miles de personas. Ahora bien, a algunos les encantan los panes de Bimbo. Pero, siendo claros, muchos de ellos tienen bastantes aditivos, ingredientes especiales, desde conservadores hasta sabores artificiales. En cambio, el pan tradicional, en general, tiene menos de esos ingredientes. Por otra parte, el pan de los panaderos tradicionales, en general, está caliente. Puede ser unos días atrás o incluso unas horas, porque está recién horneado. En cambio, el pan de Bimbo, por lo general, no es caliente. Y por último, los precios. Y es que sí, hay panaderías caras donde los panes cuestan mucho. Supuestamente porque son panes exclusivos. Pero, en general, hay muchas panaderías que se encuentran normalmente en las colonias, donde hay precios bajos. O bueno, por lo menos, más bajos que los de Bimbo. Ahora que conoces la polémica, yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.